A ver, tengo dos noticias, una mala y una buena. Uh, la mala, he pinchado. He pinchado, señores. He pinchado, se puede ver ahí, la rajilla. Ahí. La buena es que vengo de Omsk, y desde Belchisnok, que es algo así, que apenas hay gasolinera, ni gasolinera, he pinchado justo al lado de esta gasolinera, y justo enfrente de la gasolinera, con lo cual, por muy mala que me vaya, por lo menos voy a poder dormir calentito. Voy a intentar arreglar mi primer pinchazo, y a ver cómo se me da, ya os contaré.